Con ocho minutos al recopilar primeras impresiones de los líderes del Consejo, todos coincidieron en el futuro negativo que le espera la frontera de aprobarse por completo la reforma que ahora está en manos de los senadores de la República, añadiendo además que los legisladores del PRI de la Cámara Baja, así lo dicen ellos, los traicionaron, cientos de manifestantes traían cartulinas, pancartas, así como fotografías reclamando a los diputados Adriana Fuentes, Luis Murguía y Nacho Duarte, los cuales votaron a favor en lo general y en lo particular de la reforma hacendaria, Claudia Trujillo, presidenta de la Asociación de Maquiladoras, detalló que no descartan la posibilidad de hacer movimientos en contra del IVA, todas las maquiladoras parecen los que son. Por la homologación del IVA a nuestra frontera y por la afectación que va a sufrir la industria maquiladora, nosotros como Asociación de Maquiladoras la verdad es que no hemos tenido tiempo de convocar a los corporativos, pero bueno, esa es la primera movilización, vamos a ver más adelante si consideramos necesidad, es necesario hacer otra, una ya específicamente de la industria maquiladora, ya lo estaremos evaluando más adelante. Vamos a hacer más presión social de diferentes maneras, a través de las redes sociales, a través de desplegados en los diarios y hacer una movilización únicamente de la industria maquiladora, lo estamos evaluando, porque esa decisión no la puede tomar la Asociación de Maquiladoras, esa decisión lo toman los corporativos, entonces yo estoy esperando que ellos me den respuesta y ellos definan si lo quieren hacer o no. La próxima semana yo voy a tener respuesta de los corporativos y ya podremos saber si podemos convocar.